Partido contra Boca Estudiantes, Boca, Enzo Pérez jugaba Mirá, mirá como lo grita A vos, a la gente Todo el mundo estudiante sabía que lo gritaba así Por su fanatismo, por River Le vas a hacer cumplir el sueño a alguien que te tiene como ídolo Y él a su vez que hizo mucho Para que estas cosas sucedan Sentí que tenía que resignar cosas Para poder cumplir un sueño Y bueno, a partir de ahora Vivirlo como un hincha más Enzo Pérez y un poco lo que marcaba Nuestro compañero Marcelo Benedetto Canta los cantitos de la hinchada Enzo Pérez desde el banco de suplentes El ídolo de tu viejo está claro quién era Francesco, le digo vos ¿En tu viejo qué le pasa cuando lo vio? No lo vio jugar Pero le he explicado como La situación de por qué yo me llamo Enzo Por qué le he dicho a mi Enzo Y le dije, bueno, cuando tengas un hijo vos Tenés que seguir pasando Abuelo, padre